En las últimas horas, Puerto Rico ha sido impactado con una serie de recomendaciones, 10 puntos de recomendaciones que ha circulado la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la isla. En estas recomendaciones se propone la cancelación o proposición de viajes a Estados Unidos o viajes al exterior de Estados Unidos que no sean indispensables. La cancelación de reuniones y fiestas. Urgir a las familias evitar las reuniones con viajeros. El gobierno debe adoptar el modelo de control de viajes de Hawái y en las iglesias. Aunque no se recomienda específicamente la cancelación de los cultos, se recomienda que no se cante cuando se hace en un lugar cerrado. El Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales y el gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas de toque de queda. Los hospitales deben abstenerse, deben abastecerse de equipo protectivo y también deben tomar otras medidas. Estas recomendaciones han sido hechas por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y ahora en Medicina y Salud Pública tenemos en un informe especial al doctor Lemuel Martínez. Es un infectólogo que preside esa sociedad y que es colaborador de Medicina y Salud Pública y de estos espacios informativos. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos y gracias por el espacio. Ustedes están haciendo estas recomendaciones en vista del repunte que está teniendo la isla. Yo estaba entrevistando en las últimas horas alcaldes de distintas poblaciones del país, de distintas localidades. La alcaldesa de Loíza estaba diciendo que en dos o tres días se multiplicó por cuatro el número de casos contagiados en Quebradilla también está ocurriendo lo mismo. Ponce canceló todas las actividades públicas porque ha visto un repunte. O sea que estamos en una situación que, bueno, era como que anticipable. Pero estas recomendaciones que ustedes hacen, algunas se parecen a las que desde el principio estamos escuchando. Es que hay que regresar al punto anterior que estábamos, doctor. Yo creo que hay que volver y dar un paso para atrás y recordar con lo que estamos trabajando. Estamos ante un virus respiratorio que causa muchas infecciones en muchas personas con la capacidad de que aunque en teoría tiene una mortalidad baja pero satura los hospitales de una manera grande. Hemos visto como sistemas de salud bien establecidos, han colapsado parcialmente simplemente por esta enfermedad. Así que no debemos menospreciarlo nunca. Sin duda nosotros un año luego hemos aprendido mucho pero últimamente hemos visto cómo se nos ha empezado a olvidar todas las situaciones, todo lo que necesitamos hacer para controlar el virus. Por ejemplo, ha sido en cierta manera un wake up con una llamada de despertar pero realmente estamos otra vez volviendo a recordarle a las personas que independientemente del virus el modo de transmisión sigue siendo el mismo. O sea, hemos enfocado todo el tiempo en lavar las manos, en usar mascarilla pero se nos olvida que hay unas actividades que se han identificado con la de mayor riesgo en ese tipo de actividad. Estamos hablando de cantar y nosotros hemos encontrado que a medida que la gente se empieza a reunir poco a poco empiezan a coger confianza en diferentes lugares hemos visto como a veces en restaurantes, en iglesias se están activando otra vez los coros, los grupos musicales y eso cuando uno alza la voz pues crea que el aire pueda pasar más de lo normal y pues hoy mismo curiosamente salió un reporte de un brote que hubo en una iglesia nosotros pues atendemos los pacientes hospitalizados y le hacemos las preguntas y vemos como estas diferentes cosas que nada es nuevo estamos hablando de que si estamos buscando reunirnos tenemos que buscar la manera segura de hacerlo así que eso es el recordatorio cómo podemos poder seguir funcionando de una manera coherente y funcional porque hemos cogido de que hablar de que nadie quiere llegar al lockdown y por eso lanzamos el comunicado es porque para no tener un lockdown hay que trabajar el doble o sea no es vamos todo el mundo a volver a la manera normal como si el virus no existiera y pues milagrosamente vamos a poder bajar los números y no esto es un recordatorio de que sin duda tenemos que levantar la guardia otra situación las variantes sin duda están causando una alerta estamos viendo pacientes que se están enfermando más rápido personas más jóvenes que no han tenido la oportunidad de vacunarse como era cuando esas personas se infectaban no tenían enfermedad tan severa tan rápido o sea que estamos definitivamente viendo una situación que es diferente a lo que vimos un año así que no podemos quedarnos callados y es nuestra responsabilidad levantar lo que nosotros hicimos una alerta y es simplemente que las personas den un paso para atrás y recapitulemos todo ¿qué tenemos que hacer? hay que evitar los viajes que esto hay muchos temas que han sido tabú no podemos estar viajando cada rato hablamos de que las variantes y las variantes por algún lado todavía no hemos encontrado una variante de Puerto Rico y pues los viajes que no son esenciales hay que evitarlos tenemos casos de grupos que se reúnen a jugar baloncesto y se van a torneos y después quien llega enferma hospitalizada es la mamá de los nenes o sea estamos en un momento donde nos desconectamos y simplemente era el momento para nosotros expresar de que realmente el precio que ahora somos nosotros los que tendemos los pacientes y los enfermeros en los hospitales y es importante para eso déjeme ir un poquito para atrás para cada una de las cosas que usted ha mencionado las iglesias quizás será el momento de reconsiderar los cultos presenciales bueno ustedes están recomendando que no se cante pero no está diciendo aquí que se cancelen los cultos presenciales que hay iglesias que todavía han preferido seguir con los cultos virtuales y ya los cultos presenciales también se transmiten virtualmente quizás habría que quizás habría que virar a ese punto otra vez bueno yo creo que muchas personas que han logrado ver eso han logrado que su alcance en el modo digital llega a diferentes partes del mundo o sea no lo podemos ver todo como una que no estamos reunidos o sea yo asisto a mi iglesia de manera remota por el celular definitivamente que a veces nos olvidamos de que nos estamos conectando más y pues simplemente es dar un paso para atrás volver todos a recapitular lo que tenemos que hacer lo que no debemos hacer usted recomendaría que algunas iglesias reconsideren y regresen al culto virtual yo creo que honestamente yo creo que honestamente debemos dar un paso para atrás y reconocerle que en este momento estamos en un momento de la capacidad de vacunación cada vez aumenta y esto es cuestión de tiempo y nosotros lo que le estamos pidiendo a todo el mundo es paciencia en seis meses posiblemente los números de vacunación serán mucho mayores y nosotros vamos a tener otro estilo de vida pero hay que todos tenemos que en nuestra responsabilidad no podemos esperar que un solo departamento de salud trabaje todo todos tenemos que envolvernos para trabajar para mantener el país abierto y para poder preservar el vida yo sé de paso volviendo a los viajes también usted ha dicho que no es momento de viajar pero la verdad es que el CDC ha dejado la impresión incluso de que se puede viajar si se está vacunado verdad lo que pasa es que también se sabe que hay vacunados que se están infectando hay en Puerto Rico por lo menos 500 casos de personas con la primera dosis de vacuna pero también se sabe que los vacunados pueden ser vectores del virus entonces hay como un doble discurso y la gente está está viajando mucho hubo 300 mil en los últimos días en los últimos días viajando a Puerto Rico no todos eran turistas eran muchos que regresaban de las vacaciones es verdad que son puertorriqueños cuál es su reflexión sobre eso definitivamente el CDC está informando que cuando uno está vacunado su riesgo disminuye no hay duda pero tampoco hay duda que esos 300 mil y todos los puertorriqueños que están viajando ya han completado su proceso de vacunación o sea las personas muchas veces nos topamos con casos de que se ponen una sola dosis y al otro día tienen un viaje y eso realmente es como poner una pizza en el horno o sea una vez uno comienza el proceso de vacunación hay que esperar a que ese sistema inmunológico coja fuerza y eso tarda cinco o seis semanas dependiendo del tipo de vacuna el tiempo me traiciona y me duele en el alma tengo que pasar a otra entrevista pero les quiero dar las gracias a todos ustedes por darnos este tiempo este espacio para nosotros es bien importante preservar vida y que todo el mundo sepa de que nosotros íbamos muy bien y podemos volver a ese punto pero todos tenemos que cooperar gracias doctor doctor Lemuel Martínez gracias a todos presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para revistas de medicina y salud pública gracias a todos